Supermercados Leiva Donde nuestro compromiso solo es contigo Somos los verdaderos líderes en precios bajos Y con los mayores estándares de calidad Encuentras todo en un solo establecimiento Lo que necesitas para tu hogar Ventas al por mayor y al detalle Con más de 10 años en el mercado Seguimos brindándole a nuestros clientes Los mejores servicios de la zona En Supermercados Leiva Encontrarás desde productos de la canasta familiar Hasta un subagente bancario Para realizar tus transacciones También contamos con amplia gama de servicios Para satisfacer tu necesidad Servicios a domicilio Tarjetas de crédito Tarjetas del programa Súperate Entre otros Estamos ubicados en el kilómetro 24 De la carretera Duarte Vieja Calle La Carrera número 30 Pedro Brand Contáctanos al 809-559-7338 Supermercados Leiva Con los productos más frescos y baratos Que india querer Querer casados Cuando yo le presenté a la familia a Nicole Esa de mi mamá Descubrió Italia No, ella es el águila blanca El ser piel de chivo Un tipo igualito a Juan y alto Es el girafo a calma El girafo a calma Y tú buscabas para nosotros Y donde me palcae la canoa Señores, en Cuentazo TV Show Tenemos un tema de discusión Yo sé que les va a gustar Les va a gustar a las chicas Cosas que a las chicas creen que nos importan Y no nos importan ni un poco Nos da el blero Que nos peguen cuernos No, mire, coñazo Dije que a ti no te importa Dije que a ti no te importa A ti no te importa A mí, a Miguel no importa ¿Y quién te dijo a ti que me peguen en cuernos? Yo te voy a decir algo ¿Quién te dijo a ti que me peguen en cuernos? Aquí hay algo Que Miguel no sabe Porque nosotros nosotros lo sabemos Pero a mí cada vez que hablan de cuernos Me enciendan a Miguel Porque Guadir dijo ahorita A él te le pasó igual que a ti Guadir, guadir, guadir ¿Tú sabes la que es verdad? Pero es que yo no sé que ustedes saben Pero hicieron una directiva de cuernos ¿Y tú eras el qué? No, espérate, escúchame El presidente No, al te pusieron de presidente Al te pusieron de presidente William es secretario Tú eres tesorero Y yo soy simple vocal Guadir Guadir lo pusieron en algo ahí Yo no sé, como fundador Ay, de qué ¿Del equipo de cuernos o de Pedro Brown? Ay, mi madre Él dice que a él no le importan los cuernos Ajá, sí ¿Cómo tú te enteraste? Porque Jessenia me lo dijo ¿Y qué tú hiciste? No, Jessenia no te lo dijo Tú te enteraste porque tú estabas ahí ¿Tú le preguntaste a ella? ¿Eh? ¿A la mujer? ¿Tú le preguntaste? No ¿Y cómo tú sabes que es verdad? ¿Y cómo tú sabes que es verdad? Porque yo la vi ¿Tú no le enfrentaste? ¿Tú la viste? ¿Y no le dijiste nada? Vamos al contexto ¿Cómo pasó exactamente? No, espérate, espérate Vamos, vamos ¿Cómo pasó exactamente? Entrevista a Antony No, no, ¿cómo pasó exactamente? De sus cuernos No, no, ¿cómo pasó exactamente? Los cuernos de Antony Pongo un bumper ahí Claro Los cuernos de Antony Me estoy arreglando Me estoy arreglando con ella Y no puedo comer sal No, no, no No, no, no ¿Cómo así? Sí, uno lo vuelve Ay, voy a volver ¿Y por qué ¿Y por qué te está arreglando con ella? Porque ella tiene su dinero Y me está dando dinero No, sí Tú te estabas arreglando con ella Y tú crees que tú lo dañas con la historia Ahora, yo te voy a hacer una pregunta ¿Y cómo tú sabes Que ella te pegó los cuernos a ti Y no fue Que ella le está pegando los cuernos al otro contigo? Exacto Esas son cosas Esas son cosas Cuando uno investiga Ah, ¿qué estoy diciendo? Pues tú deberías preguntarle Ok, volviendo al tema Bueno, fue que te pegó los cuernos Lo que yo digo Entonces tú no sabes todavía Tú estás indeciso Ahorita tú eres el cuerno Y tú estás incompetido Otra cosa Que a los hombres No nos importan De la mujer Y ellas creen que sí ¿Y al qué? Las uñas Sí El diseño de las uñas Hay mujeres que pagan Para que le hagan una jodida Carita en las uñas Ningún hombre del mundo Miren, en verdad El hombre que lo haga En verdad A mí eso me parece feo A mí me gustan las uñas De las mujeres plain Así ¿Alguna que a ti te gustaba Las uñas postizas? No, no, no Si no es que las mujeres Las tengan un solo color Eso es que es ramillete Y vaina No Eso se ve choco Como tres colores En las uñas Pero tú solo No es que Como una piedra Va a irme a una uña Por esa piedra De que forma piedrecita No nos importa A mí me dijeron Que te guste el rojo Yo soy un feo Hay una amiga de nosotros Que tenía un rojo ahí Y este estaba malo Malo, en feo Con el rojo es la suya Tú sabes que Hay mujeres que pagan A panas al mago Pues tú no me vas a hacer Lo que a mí me gusta Que me hagan con el rojo Pues entonces No te la pintes Hay mujeres que pagan Mil y pico Para que te hagan Una carita En una uña Entonces No sé si tú me entiendes Es como que Ustedes lo están haciendo Para ustedes Tú sabes que no le importa Realmente Que tú cambias la cortina Tu cambias la cortina De la casa Y nosotros No nos damos cuenta Tú puedes cambiar el color Mira Fosforescente Color amé Y no nos vamos a dar cuenta Es una cuya Para su mamá No nos vamos a dar cuenta Eso no importa No nos importa Es tan tal Que una vez Cuando yo tenía Mi novia Ella vivía sola Uy Y yo llegué a la casa Hace mucho tiempo A sola No, no Eso fue reciente Hace como Como dos años El diablo Y yo llego a la casa Y ella me dice Dije ¿Tú no notas La casa diferente? La moviste de sitio La moviste de sitio Y yo ¿Cómo es? ¿Y tú no notas Que está diferente la casa? Y yo Limpiate Mierda Ese mueble no estaba ahí Ese mueble nuevo Y yo dice Ridículo Fue a cambiar la cortina Y la cortina De otro Y yo en la cortina De otro Y yo en la cortina De ese color Y yo en la cortina No era de ese color No Es otra cosa Las mujeres Estas en pequeñezes Que creen que nosotros La vamos a percibir Sí ¿Cómo qué? Ella viene Por ejemplo Viene una mujer Y tú ¿Qué güey? ¿Y qué te hiciste? Dije Güey Ese no estaba ahí En todos los lugares Y tú calculando Y ella decía ¿Qué tal me queda? Y tú Mierda ¿Qué le queda a qué? El vestido El maquillado Es verdad Y ella te dice ¿Qué? Pero habla Que está lindo el vestido Y el vestido Idiota Es mi peinado Ah coño O sea Tú te enfoca en todo Excepto En lo que en verdad Ella quiere que ver Coño Oye Dije ¿Qué tal me queda? El que Me corté la punta De los cabellos Yo lo veo No nos damos cuenta Cuando se cuenta En la punta No No Oye Espérate Dependiendo Que en la punta Se corta la punta ¿Qué tal te da cuenta? Hay cosas Eso te duele ¿Verdad? No Lo sé Que las mujeres Creen que a nosotros No importa O que a nosotros Le damos mucha importancia A que no pongan Ni que Toda esa hoja Arriba del arroz Ni que de decoración Eso no se como Yo no como un lado Eso no lo haga Que me decoren la comida Que me decoren la comida A mí me hicieron una papa Con el queso O la cácara Que yo O sea La papa boca abajo Y el queso La parte de la cácara Y yo como que Es para no Para no juzgar el queso Con la papa Es para no júmela Es para no júmela ¿Tú la quieres? Ay, júmela ¿Qué es lo que no se come? El plato ¿Qué me como? Mira Otra cosa Dale Que a mí Que yo Quizás a mí No me importa Ajá Que me sirvan La comida separada Ah, no A mí no me importa A mí no me importa Eso ¿A ti te gusta Que estés dentro ligado O así? Como sea Porque como quiera Yo la voy a ligar Ah, pues también Hicharán el preco ¿Eh? Hicharán el preco También Hicharán el preco Se lo he hecho Se lo he hecho Claro Yo se lo he hecho La comida Tiene que estar dividida Porque tú coges Las porciones Como tú quieres Gente que le gusta Comar No, no, no Pero tú sabes Eh, eh Tú sabes Cuál es la porción Que tú te vas a comer Tú puedes servir Bueno, me voy a comer Este chín de arroz Me voy a comer Este chín de habichuela Sí, pero quizás La grasa baja Ya, pero no venga Un platico aquí Un platico aquí A mí no me interesa Es que si tú la dejas Tú sabes lo difícil Un ejemplo Si tú dejas un chín Te la sacan ligado ¿Verdad? Y tú dejas un chín Tú sabes lo incómodo De comerse una habichuela Seca de un arroz Ok, ahora te voy a decir Una pregunta Una pregunta ¿Te la sacan separada? ¿Y de qué tú estás hablando? De arroz ¿Te la sacan separada? Te la sacan separada ¿Verdad? ¿Supongo que me la sacan separada así? Sí Uno ahora Otro ahorita Oye, te la sacan separada Sí Tú saca un chín Y si tú dejas de esa ¿Qué tú vas a hacer? Para el perro Para el perro Es lo mismo que te la sacan En realidad Si tú dejas también Esto yo no entiendo ¿Cuál es tu punto? Otra cosa es que no nos importa A nosotros ¿Qué? Que se combine el color De las uñas Con los brasiles No, no, no Exactamente Las combinaciones Hay combinaciones raras Las mujeres hacen combinaciones raras Mi amor Ningún hombre En la primera cita Dice Diablo Ella me cayó bien Pero no tenía los zapatos Combinados con la cartera No Loco Eso se ve chulo Que los brasiles Que los brasiles Condienen con los panties ¿En la primera cita? No, sí Yo salí Yo salí con una jevita ¿Sabes lo bueno? Yo salí con una jevita Esta semana Y ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? No, no Con nadie No, no ¿De la puya? Eh, güey, güey ¿Qué es que te va a ocupar? Salí con una jevita Esta semana Bueno, ese que estaba papá barro Ah, ok Yo voy a... ¿Cuánto te cobró Por la salida de la jevita? No, fue un helado Fue un helado Que nos comimos Y Ella salió rápido A su casa Y tenía una media rosa Y otra negra Y yo me di cuenta de eso Mira Pero está bien Eso puede ser flow ¿Tú? Un flow Un flow Un flow Un flow Lo vemos Lo vemos Los flow rarísimos Y tú dices Ah, pero Lo vemos ¿Qué es lo que es? Mira, tú sabes lo bacano que es quitar un panty negro y un brasil rojo. ¿Cómo así? A mí no te me conviene. Si se quitan tanto bien. Exacto. Si son los que yo les puedo hacer así con los dos, no importa que sea morado. Hay uno complicado. Por eso. ¿Tú sabes otra cosa que a los hombres no les importa? ¿Y qué? Las mujeres que hacen un arete ahí. Eso yo lo veo más ridículo. ¿Y tú ves cómo lloran cuando están haciendo sus aretes? Lloran y gritan. ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran? ¿Tú no lloras? ¿Tú no lloras nunca? ¿En serio? ¿Otra cosa que no nos importa? Dale. No, tú, dale. No, no, déjame, déjame. Que te veo ahí muy emocionado. Una cosa que no nos importa. Ajá. Que te tengan envidia. Hay mujeres que todo el estado de ellas es que le tienen envidia. Mi amor, pero qué gran cosa. Hablen tú y ella. Resonan sus problemas entre ustedes. Y empiezan a tirar pollos. Como que ella es enemiga de todos los que están en el estado. De todos los contactos. Ella es para mí que tiene su enemigo agregado en los contactos. Otra. Porque si no lo tiene agregado. Otra. Otra. Hay gente que sube tanto. Por eso te bloqueé. Mi amor, tú lo bloqueaste. Claro. Él no lo va a ver. No, claro. Qué estúpido. Él no lo va a ver nunca. Él no lo ve. Está bloqueado por estúpido. Ajá. Ajá. Esto no nos interesa a nosotros. Ok. Mujeres. A mí no me interesa cuánta gente tú tengas bloqueada. Que tú subiste un captura y dij que 69 contactos bloqueados. ¿Y a quién le importa? ¿A ti te importa? Y a mí me importa. A nadie le importa eso. No. A nadie le importa eso. No, no te vayas más lejos. Hay mujeres que suben cuántas solicitudes le han mandado. Sí. Mi amor, a todas le mandan muchas solicitudes. Mi amor, mira. A todas. Le mandan muchas. ¿No te sientes especial? Otra cosa que realmente no le importa. ¿Eh? A mí no me importa. Que tu familia me odie. ¡No! A mí no me importa esa vaina. Yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada con tu familia. A mí no importa eso. Que tu familia me odie. Es verdad. Eso es lo que te digo. No, mira. Porque tú no le caes bien. No, pero para una familia odiante a ti tiene que ser. No, no, no. Tienen que ser musulmanes. Tienen que ser musulmanes con mucho dinero. O chinos. No. Hay familias que odian. Es verdad. Hay padres. Hay padres. Que no quieren saber de ti. Claro, no quieren saber de ti. Eso no es nada. No, de ti yo lo espero. Pero de Miguel. No, pero... De Miguel. Y tú supieras que después que los padres dejan de él, ¿Quién sabe de mí? ¿Cómo así? Sí. Después que te dejan. Después que te dejan. ¿De qué hablo, coño? Él la mantenía. Ahora tengo yo. Tengo yo que cargar con ella de nuevo. El día que la mechachaba, dije, mira, dame para el salón. ¿Y qué pasó? Y Mario. Y Mario. Y Mario. Diablo, yo traño a Mario. No, no, no. No, espérate. Vamos a llamar a Mario. Vamos a llamar a Mario. Otra cosa que a nosotros no importa. Claro. Porque Guadil me hace señas, dije. No, no lo voy a decir a ese guay, ¿no? Dilo, dilo, dilo. ¿Eh? Pero escríbelo, escríbelo. Otra vaina que no me importa. Dije, yo tengo que comprar unos tenis, papi. Y Miguel. ¿Cómo? ¿Miguel? ¿Cómo Miguel? ¿Cómo Miguel? ¿Cómo? ¿Cómo Miguel? Gracias.